Platiquemos un poco en torno a la selección nacional, específicamente hablemos del técnico Amarini Villatoro, mientras vemos imágenes precisamente del de Techa Pín, que prácticamente Pedro Walter, amigos en casa, ya tiene apalabrado, vamos a decirlo así, para respetar siempre las fuentes, si se puede llamar de esa forma, pues su continuidad al frente de la selección nacional, por lo menos lo hará por todo el tiempo que dure la eliminatoria mundialista el próximo año, Walter. Bueno, importante, aquí siempre lo hemos manifestado, que creo que a Amarini hay que respetarle el proceso justo de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo, en eliminatoria a Amarini, por lo menos en el momento en el que estuvo le fue bien, ahora con todo el tema del COVID se tuvo que modificar, en marzo se reanuda, pero yo creo que si al final esto se da, de que él continúe, porque el 31 de diciembre vence su contrato, pues enhorabuena para la selección guatemalteca. Yo me alegro mucho por el profe y sobre todo por el proceso, que creo que es importante lo continúe, porque ya son varios meses trabajando a pesar de todo esto que estamos viviendo. Es correcto, además les comento que recién ahorita, ahorita justo me están escribiendo y me colocan lo siguiente, se los voy a trasladar tal cual, en un 85%, posibilidades altas, para jugar contra Puerto Rico el 23 y el 26 de enero en un doble partido acá en Guatemala. Sí, sí, me parece que va por ahí, porque lo de Chile, que aquí comentamos, no fue tanto algo, un acercamiento entre federaciones, sino fue la figura de alguien, de estos promotores y demás, que decía que era posible el enfrentamiento entre Guatemala y Chile, pero no había nada tan claro, recordará Sandy, que se lo mencioné a usted, que hace como un par de semanas. Incluso hasta se habló de Alemania. Bueno, sí, pero eso fue el flaco que por ahí dijo que le habían eso, eso no, porque es que están apretados en el calendario, en serio. A veces hay que tener mucho cuidado con lo que en las redes sociales se dice, porque Europa iniciará la eliminatoria al mundial y tienen un largo recorrido el próximo año, y aparte tienen Eurocopa también, y ellos han determinado que sus espacios de partidos serán entre ellos. ¿Verdad? Por eso está la Liga de las Naciones, para no tener tanto juego con selecciones que no sean las europeas. Eso es muy complicado eso, ¿no? Por eso decía al flaco, no, me ni lo diga, porque eso no creo ni es cierto. Ahora, lo de Puerto Rico, sí, 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 Sandy se toma mucha forma, y qué bueno que sean esas fechas, para que nos dé tiempo de hacer como, pues así lo hemos realizado, las previas que han salido muy bien. Así es, y también me confirman que ayer platicamos de Alex Rodin, ¿recuerdan? Sí, 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 claro. El futbolista de la MLS, su trámite ya inició el proceso. Ah, muy bien. Perfecto. Y de plano tomado en cuenta por Amarini, ¿verdad? Correcto, correctísimo. Bueno, hablo. Pero una cosita más, en el tema de Amarini, sí hay modificaciones en su cuerpo técnico. Es correcto. Su PF ya no continuará. Ya no, usted lo dice muy bien. Así es, llegará otro PF, y creo que él está batallando, y no creo que haya ningún problema con su asistente, porque hacen una muy buena dupla. Hasta ahí creo que está todo bien, el PF era el tema. Es correcto. Ya estaremos informando quién se une al cuerpo técnico de Amarini y a Toro. Pareciera que será foráneo, ¿verdad? Así dicen, vamos a esperar a ver qué nos dicen de primera mano.